Salen las paredes, hasta allá está Monterrey, a mi compa Mario, Mario Leiva, le mandamos el saludote con mucho cariño, pues, de partos, amigos, de banda, las de Boqueña, desde acá, de Carbón, Sonora, así nos vemos, se llama, dice, las paredes, ¡eh! Salen las paredes, amigos, de mi confianza, fueron de mi casa y en ellos viví feliz, he acompañado a mis hijos y mi esposa amada, pero sea por Dios, porque a todos los perdí. Fueron una gran fortuna, al contrabando de lleno me dediqué, por mala suerte me agarra los prisioneros, y al que diría a mi familia no encontré. Fueron quince años los testigos y mi esposa amada, porque no quería que mis hijos se enteraran a los negocios chicos que me prediqué. ¡Vale! ¡Vale! A mí mis padres se alcanzaron de esperarme Y noche a noche me echaba su bendición Para distintos lugares y direcciones Pues no sabían el lugar donde estaba yo Por eso amigos me voy a acabar tomando Si por mi culpa a todos ellos me vi En las calles yo vine recordando Cuando el ritmo de esos correos viví feliz A que nada, un saludote muy especial Hasta ahí hasta el Monterrey, el León, a mi compa Mario Leiva Departo sobre el último de la tepoqueña ¡Ánimo, mi viejo!